Muy buenas a todos, bienvenido a tu canal de cocina, cocina con Yapu. Para los que no me conocéis, yo soy Mariela Yapu y como veis, estamos en nuevo estudio de grabaciones. Es muy pequeñito, pero no necesitamos más porque aquí saldrán recetas con amor. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer un postre. Un postre fácil, rápido y económico. Para hacer este postre solo necesitamos tres ingredientes que seguro tienes en casa. Ya entiendo que cada vez que íbamos a la casa de la abuela siempre tenían un flan o una natilla porque es muy fácil de preparar. Para hacer este postre no vamos a necesitar ni horno ni moldes especiales. Vamos a hacer totalmente casero. ¡Empezamos! Empezamos haciendo el caramelo. Ponemos tres cucharadas de azúcar, dos de agua y sin moverlo vamos a dejarlo durante cinco minutos a fuego medio. Mientras se está haciendo nuestro caramelo, tenemos cinco minutos para hacer nuestra mezcla de flan. Esto es muy fácil, solo es mezclar estos tres ingredientes. Cascamos los tres huevos, ponemos las tres cucharadas de azúcar. Si te gusta más dulce puedes integrarle una cucharada más. Y sin dejar de remover vamos integrando la leche. Aquí abajo en la descripción tú tienes la descripción detallada de los ingredientes. Para hacer este postre podemos utilizar un montón de moldes como este que es de silicona y es muy fácil de desmoldar. O este que es antiadherente y le va a dar una forma muy bonita. Pero yo me voy a poner en la piel de nuestras abuelas y voy a hacer en la olla más pequeña que tenemos en casa. ¡Empezamos! Una vez que ya tengamos nuestro caramelo vamos a vaciarlo de inmediato en nuestro molde elegido. Vamos a expandirlo por todos lados y vamos a integrar nuestra mezcla de flan. Vaciamos toda nuestra mezcla y tapamos muy bien con un papel de aluminio. Como ya os dije antes, para hacer este postre vamos a ser muy prácticos y no vamos a utilizar el horno. Así que vamos a buscar la olla más grande que tengamos en la cocina y lo llenamos con muy poca agua y ponemos nuestro molde elegido. Más o menos tiene que llegar a la mitad del molde. También vamos a tapar la olla grande con papel aluminio para que no se nos escape el vapor. Esto lo vamos a llevar a cocinar a una potencia del 2 al 3 que sería fuego medio mínimo. Has visto que en menos de 5 minutos ya tienes un flan. Ahora solo nos queda esperar 20 minutos a fuego medio. Una vez ya pasado el tiempo lo retiramos del fuego y dejamos 10 minutos más. Una vez pasados los 10 minutos lo llevamos al frigorífico durante 3 a 4 horas a reposar. Pero yo ya tengo aquí uno preparado. Con un cuchillo como este vamos a pasarlo todo el borde para poder desmoldarlo mejor. Llegó la hora de la verdad y la que más miedo me da. Pero no pasa nada. Ponemos un plato por arriba, contenemos respiración y hacemos un ¡Ja! Ya tenemos nuestro flan. Yo ya tengo aquí mi postre preparado. Mirad que pinta. Lo bueno de hacer un postre casero es que tú puedes controlar el porcentaje del azúcar. Y vamos a probar esta delicía. Está muy bueno. Ya no tienes excusa para no tener un flan en tu casa. Bueno chicos, gracias por ver esta receta y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.